120 socios de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazón a la ACT celebraron el sábado en el Hotel Brujas de Becker su cena anual, donde hubo momentos muy emotivos como el homenaje a los miembros salientes de la Junta o a uno de los socios por su amplia trayectoria profesional. La asociación preparó un acto muy completo. Bueno, vamos a estar esta noche 120 asociados cenando, asociados con familiares, amigos y demás, porque es un día en el que queremos compartirlo con todo aquel que se sienta relacionado con el comercio. Hemos empezado con una misa solemne en la Virgen del Río y bueno, ahora empezaremos con el homenaje y reconocimientos a nuestros socios, ya sabréis ahora enseguida quién va a ser el homenajeado y continuaremos con la cena. Una vez que lleguemos a los cafés tendréis sorpresa, unos sorteos de algún asociado también que nos ha dado regalos para poder sortear esta noche, luego baile y si os animáis, karaoke. El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, y la concejala delegada, Valdés Canavarro, presidieron el acto y respaldaron con su presencia el trabajo de la asociación turiasonense. Junto a ellos estuvieron los miembros de la actual Junta encabezados por su presidenta, Ana Vicente. En la cena se dio el tradicional homenaje a uno de los 230 socios que conforman actualmente la agrupación. ACT quiso premiar en esta ocasión a Fernando Moreno. Bueno, pues es un señor que lleva trabajando muchísimos años. Actualmente su empresa lleva la cuarta generación de trabajadores y hemos pensado que era la persona más adecuada para recibir este homenaje. Además porque este año se jubilaba y también nos parecía el mejor momento para que lo disfrutase con sus amigos, con sus empleados y con su familia sobre todo. La vicepresidenta de la asociación, Montserrat Calvo, fue la encargada de presentar el galardón y Fernando Moreno recogió emocionado el premio. La realidad es que se siente una profunda emoción, pero no solo por mí, sino por mis antecesores, los compañeros de trabajo hay presentes y, en fin, mi señora, mis amigos, mi familia, en fin. ¿Y los conozcan los compañeros? Y los compañeros, evidentemente, claro. Y, claro, mis antecesores, que son los que han sido los protagonistas de todo esto. A mí me ha tocado la peor parte, evidentemente. Mis hijos están debajo de la mesa escondidos, veo y, en fin, aquí estamos. El homenajeado quiso recordar a sus antecesores tres generaciones trabajando en la fontanería. Realmente fue a través de... La que más ha contribuido a pasar este calvario ha sido mi prima, la Montse, que es la que, en fin, me lo propuso. Parece ser que hubo un debate dentro de ellos, en fin. Y, claro, está por toque, que nosotros éramos... Son tres siglos, el XIX, el XX y el XXI. De manera que no es ninguna broma. Después de la cena fue el turno del sorteo de regalos, cedidos por algunos de los establecimientos asociados, de la música y del karaoke, que puso el punto final a una gran noche de celebración que confirma el buen ambiente que se vive actualmente en la asociación.